1. Monitoreo del uso y destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico a través del Sistema Único de Información SUI. Planes sectoriales previstos en el artículo 17 Decreto 028. Bienvenidos a la instrucción de uso del portal del SUI para el reporte de información de los formularios y formatos de monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones. Para empezar, y como cualquier procedimiento a adelantar, a través del uso del Internet, se debe establecer la dirección que nos ubicará directamente en el portal del SUI. Se trata del dominio www.sui.gov.co, que una vez hemos digitado y accesado, nos permite encontrar disponibles las casillas de nombre de usuario y clave. Estos espacios son diligenciados con la información que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le entrega directamente a cada administración municipal. Al hacer clic en la opción Entrar, iniciamos el proceso el cual nos llevará a la pantalla de ingreso. Allí, del lado izquierdo de la página, encontraremos la opción SGP. Hacemos clic en ella y luego en la opción Alcaldías. Para el caso de las gobernaciones, en Gobernaciones. Esta operación nos abre una nueva opción, que es Fábrica de Formularios. Hacemos clic sobre ella y tenemos paso a una nueva ventana, en la que encontramos los formularios de carga de información. Llevamos el mouse hasta la casilla Seleccione, que está frente a la opción Año, donde escogemos el periodo respectivo, y luego vamos a la casilla Seleccione, que está al frente de la opción Periodo, y escogemos la opción Correspondiente, que en este caso, es Anual, donde se hace la misma operación. Una vez hemos llegado a este punto, hacemos clic sobre la opción Obtener formularios, y éste, nos llevará al siguiente pantallazo. Una vez allí, procedemos a hacer clic sobre la casilla Información de planes sectoriales, previstos en el artículo 17, decreto 028. Cuando éste ha abierto, procedemos a digitar los datos requeridos en el formulario. Las tres primeras preguntas son sobre la adopción del plan sectorial, para lo cual se pregunta, si se tiene adoptado el plan sectorial, y en caso que indique que sí, se diligencia la fecha en que se adoptó, y el acto administrativo de adopción de dicho plan sectorial. Ya que el plan sectorial define una serie de metas anuales para los indicadores del servicio, a continuación se diligencian las metas correspondientes, para los indicadores de los distintos servicios. Estas son Meta de índice de cobertura nominal del servicio de aseo en la zona urbana Meta de índice de continuidad del servicio de acueducto en la zona rural Meta de índice de continuidad del servicio de acueducto en la zona urbana Meta de frecuencia de recolección de residuos sólidos en la zona rural Meta de frecuencia de recolección de recolección de recolección de recolección de residuos sólidos en la zona urbana Meta de frecuencia de barrido en la zona rural Meta de frecuencia de barrido en la zona urbana Meta de índice de tratamiento de vertimientos en la zona rural Meta de índice de tratamiento de vertimientos en la zona urbana Meta de índice de disposición adecuada de residuos sólidos en la zona rural Meta de índice de disposición adecuada de residuos sólidos en la zona urbana Adicionalmente se indica si se presentó el presupuesto anual de rentas y gastos La fecha, acto administrativo de adopción del presupuesto si se apropiaron partidas en el presupuesto anual de rentas y gastos para agua y saneamiento básico de recursos del Sistema General de Participaciones y el monto apropiado para agua potable y saneamiento básico en caso que el presupuesto haya sido adoptado Las siguientes preguntas hacen referencia a las actividades para las cuales se apropiaron recursos del SGP para agua potable y saneamiento básico Estas actividades son las definidas en la Ley 1176 de 2007 en el artículo 10 para el caso de los departamentos y el artículo 11 para el caso de los municipios En este ejemplo podemos ver las que se realizan para cualquier municipio del país Así, los subsidios que se entreguen a los estratos subsidiables de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente Pago del servicio de la deuda originado en el financiamiento de proyectos del sector agua potable y saneamiento básico mediante la pignoración de los recursos asignados y demás operaciones autorizadas por la Ley Preinversión en diseños, estudios e interventorías para proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico Formulación, implantación y acciones de fortalecimiento de esquemas organizacionales para la administración y operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en las zonas urbana y rural Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado e inversión para la prestación del servicio público de aseo Programas de macro y micromedición Programas de reducción de agua no contabilizada Adquisición de los equipos requeridos para la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico Participación en la estructuración, implementación e inversión en infraestructura de esquemas regionales de prestación de los municipios La última pregunta hace referencia a si los recursos para agua y saneamiento básico de recursos del Sistema General de Participaciones se administran en cuentas registradas ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Una vez terminamos el diligenciamiento del formulario, hacemos clic en la opción Validar formulario lo que le permitirá al sistema realizar las respectivas operaciones de validación de la información ingresada Si el procedimiento es correcto, aparecerá el aviso de Se han realizado exitosamente las validaciones De lo contrario, el sistema nos muestra un mensaje con los errores de validación encontrados para que el usuario los corrija Una vez realizamos las validaciones, damos clic al botón Enviar a diligenciados y se realizan nuevamente las validaciones Al dar clic en el botón Aceptar, nos muestra el mensaje La información ha sido enviada a la bandeja de diligenciados Para continuar, damos clic al botón Continuar La operación anterior nos lleva a un nuevo pantallazo que nos informa que El ingreso de la información ha sido exitoso y nos ofrece la opción de Continuar Al hacer clic aparece una nueva pantalla que nos reporta el estado de enviado referido a información de planes sectoriales previstos en el artículo 17 Decreto 028 Hacemos clic sobre este y podemos certificar la información que hemos diligenciado con lo que quedará oficialmente enviada al SUI o borrar si no tenemos seguridad sobre la información presentada Una vez cumplido este paso, el sistema nos da una alerta más para asegurarnos de que la información ingresada es correcta escogiendo la opción Aceptar Finalmente, después de certificar el formulario, nos anuncia que el proceso culminó con éxito El estado ahora es radicado y tiene un número de clasificación al lado derecho Para acceder al imprimible de la información, el cual sirve de soporte del envío de la información se da clic en el número del radicado Si la opción que escogimos es de borrado aparecerá una pantalla en la que se ve un cuadro informativo y luego una alerta que nos anuncia que la información digitada se va a borrar Escogemos la opción Aceptar y nos aparece un anuncio que nos informa que el proceso de borrado fue exitoso Así termina un módulo más en el proceso de capacitación para la aplicación de formas y solicitudes Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Y comienrzюсь Sin embargo, el contenido de la aplicación Es una manera que me permite como la aplicación No puedo escoger los 경우 yTypes Doctor la aplicación pero la aplicación Pero el contenido es un documental Gracias por ver el video.